Señores, me perdí toda la semana, fui el miércoles y me vacuné, pasé dos días adolorida y aparezco hoy como una descarada, sábado, para irnos mañana. Pero es que no quería dejar de documentar el viaje. I'm so excited. Estoy haciendo la maleta mía. Díganme, ¿qué tipo de personas son ustedes? Ustedes son de las personas que, ¿cómo empacan para una semana? Yo no sé si yo soy del tipo de gente que está empacando mucho para una semana o está empacando poco. Yo siento que ya llevo tantas cosas, nada más tengo la mitad de la maleta llena. Obvio que todavía falta skin care, ropa interior, trajes de baño y esto que está aquí, pero esto no es mucho. Saqué ya mi outfit. También soy la peor siempre sacando los outfits de aeropuertos. La última vez que viajé a República Dominicana, me fui con un hoodie. Nada más a una loca como yo se le ocurre no haberse puesto nada. O sea, porque yo uso tanto crop top que no sé por qué yo no me puse uno debajo del hoodie. Y cuando llegué allá, qué bendito calor. O sea, yo me estaba asfixiando. Y bueno, tuve que llegar a la casa a quitarmelo. Y también me puse un pantalón nuevo que nunca había usado. Y ese pantalón era como un sweatband. O sea, el estilo. Y se ancho, se puso gigante. Y yo andaba como una loca. O sea, ese pantalón parecía como una pijama. Yo lo dejé atabotado allá. Nunca me lo puse en ese viaje. Y ni siquiera se lo pude regalar a nadie. Yo siempre saco como ropa para regalar. Pero ese lo boté, ¿sabes? Se llenó como de pelusa. Una cosa horriblera de Sara. Pero ya, me callo con eso. La cosa es que estoy aquí arreglando. Y siento que estoy empacando demasiado jeans. Y siento que estoy empacando demasiada blusa como bonita. Así como con espaldas afuera, sexy, todo eso. Si yo voy de pan de mi abuela. Entonces, como que yo allá lo que voy a querer es estar cómoda. Así que siento que necesito como... Ay, no sé. No sé, en verdad. También empaque unas zapatillas altas. Just in case. Y tengo miedo ahora porque voy a empacar esto. Y esto. Y me da como un miedito. Yo no sé si ustedes vieron el video de Luisito donde lo robaron. Ok, que son países diferentes. Pero se atreven. Y no sé. Siempre yo lo que hago en las maletas. Entro un tenis en una. Un tenis en otra. Así sucesivamente. Y si llevo carteras, las llevo en maleta de mano. Así que no voy a llevar nada de eso. Nada más voy a llevar. Estas son las carteras. Y es porque siempre que ando con Valentina, entro todo ahí más rápido. Y la que Luis se me regaló. Obvio. Porque es que no me la voy a apiar. Y voy a llevar esa ahí ya. Tres tenis. Una chancleta. Y... Pila de blusa sexy. Para estar donde mi abuela. Por otro lado. Eh... Que tollo. Aquí tengo esto que es para el bazar. Esta maleta. Que... Esto debe pesa como 80 libras. De verdad que sí. Este es el bazar. Fue mi compromete maletón ahorita. Color esperanza. Y está demasiado pesada. Cualquier cosa. La paso para otra. Vamos a llevar yo una maleta. Valentina una maleta. Uy sí. Una maleta. Y para el bazar. Dos maletas. Entonces serían en total cuatro maletas. Poma. Esto es un abuso. También siempre me gusta llevar una maleta de mano. Y así llevo mi computadora. Pero yo no... Yo no creo que sea prudente llevar una maleta de mano. Cuando uno viaja con tanta maleta como esta. Para una semana. Bueno. El bazar está de por medio. También ya terminé de empaquetar. Sí. Las cosas de reversible. Que se van. Así ya la dejo lista. Eh... ¿Qué más le iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fui mal atiendo ahorita. Ahí ya están las bolsas. Yo no compré nada para mí. Para Valentina. Sí. Me compré un trípode nuevo para la cámara. Díganme si por lo menos tiembla menos. Ustedes se quedan mucho de que tiembla. No soy yo. Es la cámara que tiene como mala estabilizadora. Estabilización. Y que más les cuento. Ya empaqué la cosa de Valentina. Pero siempre siento que se me queda algo. Y por otro lado. Díganme si yo soy la única. Que cuando voy a salir de viaje. En la noche. O sea, el día antes. Siempre como que quiero quedarme. Como cancelarlo todo. Y no es la primera vez. Siempre me pasa. Me voy a seguir empacando. Espero algún día terminar. Y hablamos ahora. Señores. Perdónenme. Que yo no he blogueado. Lo siento demasiado. Pero. Hoy vinimos para la casa de mi abuela. Y me la pasé compartiendo con ella. Con mi prima. Con mi abuelo. Y como que no quería grabar. Y mi abuela me hizo una bichuela con dulce. Y estoy comiendo. Son como las 11 de la noche. Yo es que siento que son como las 3 de la mañana. Aquí hay un silencio demasiado grande. Y no. Me estoy comiendo mi bichuela. Demasiado bueno. Díganme si ustedes conocen lo que es bichuela con dulce. Vieron mi amiga del otro video. Ella se sorprendió. Y no sabía ni siquiera lo que era bichuela. Así que díganme. Mi abuela por una ponchera. Para bañar a Valentina. Que se la pasó jugando con tierra. y la mañana y 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 después de tanto dura la habitación duramos demasiado rato para salir mañana no cambiando no todas las cosas vinimos a comer y me siento como está mal pero no mal porque yo no dije mentira pero el hotel me mandó toda esta comida para la habitación pero ya yo estaba aquí así que me la mandaron para atrás y vinimos a un restaurante a comer y 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 todos los dominicanos hay eso somos en toda la comida y nada estamos comiendo al mate pasando de llena para ir y yo tenía masaje para la playa eso es el cambio me voy a ser feliz voy a dar un masaje miren la piscina del hotel esta la piscina del global y aqui estabamos un ratico ayer hoy lo único que yo quiero es sentarme en la playa tiene mucho cloro para valentina asi que prefiero que ella juegue en la arena y nada voy camino a ver si no perdí mi cita del masaje que era las 2 y solo doy 15 espero que sea vamos a seguir señores miren esto acabo de llegar del espacio y miren como esta doña herminia ya esta grabando ya esta grabando señores yo acabo de llegar del espacio y aqui me dan secuestra ven ven intrusas tren esta pasa aqui esta pasando de todo yo veo a doña herminia en esa ya esta me asusté ya me la secuestra van valentina saben a donde que nos vamos a ver ay ven mami y cuanto es lo suyo ay dios mio señores yo si he gozado con esta gente miren esta buena dia mami 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 water, water, water uuua usted no puede salir porque usted se quita de baño baby 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 ay yo Y tenemos cena, allí en la playa, en un ratito. Señores, no supe, pero le traje un terrenado, mamá. ¿Está llorando? Ya estamos llegando a la casa de mamá, de nuevo. ¿Cuál fue el que te atendió? Ay, el hombre, señor, él lo echó, chulito, en una cosita, pero él no me lo echó en la funda. ¿El chiquito? Que siempre lo atiende. ¿Tiene una camisa azul? No, está aquí, yo creo que fue. ¿Él dice que no? ¿Vos comprenlo ya? Es hora de decir adiós. Señores, me puse un spray. No un spray, es como un mousse. De una promo que yo hice. Cuando... Ay, ya trata mi abuela. Cuando yo trabajaba con Milkshake. Hace como cuatro años. Y parece que eso está pasado. Miren como me ha puesto el pelo. Vean. Duro. Como un brillo. Bote eso que está pasado. ¿Qué? El spray, esas cosas que me puse. ¿No lo bote? Ya lo vamos. ¿Onda? Si, papá. Ay, adiós, mija. Que Dios me lo bendiga. Señores, nos tocó venir a Punta Cana. Hoy super temprano. Porque estamos checando una propiedad. Estamos checando algo para hacer un negocio. El punto es que queda como a cinco horas ya. Nosotros salimos a las nueve. Como y veinte de la casa. Y son casi las cinco de la tarde. Y ahora es porque llegamos. Bueno, obviamente no paramos a comer en casa de campo y todo. Le voy a poner imágenes de lo que comemos. Super full. Y nada. Vamos a empezar la reunión. La bonita. Señores, hoy vinimos a pasar en el mejor video de Valentina de su vida. Ella estaba aquí jugando. Llegó dos horas. Está super full. En Santiago se llama Magic World. Cada hora cuesta 400 pesos. Ella jugó una hora y algo. Le compramos pizza. Después de la pizza, ahora está con el relato. Este ha sido el mejor día de su vida. Nosotros estábamos aquí hablando con mi amiga. Poniendo café. Me todo. Creo que me todo flotado. Por ser la peor bloguera del planeta. Pero he perdido la mayoría de los clips. Estaba borrando fotos en mi teléfono. Al parecer lo borré. Y lo peor del caso es que no lo encuentro en la carpeta de borrados. Porque tengo como 5 mil cosas borradas. Así que la verdad no lo encuentro. Me despedí en el aeropuerto. Pero se perdió. Y nada. Les quiero contar que fuimos a durar una semana. Terminamos durando como 10 o 11 días más o menos. Un viaje más de negocio. Pero también nos divertimos muchísimo. O sea, fue de negocio para Wisi. Después yo lo acompañé y después estábamos juntos así. Y salimos dos veces a discotecas. En República Dominicana, en Santiago. Ya abrieron. Pero hubo una. Que llegó la policía. Y tuvimos que irnos. Y estaban metiendo gente presa después. Un caos. No nos metieron presos. Ni estuvieron a punto de meternos presos. Nos fuimos para casa. Pero básicamente eso. Yo lo que hice en esa viaje fue comer mucho. Y venir para atrás con una peste. O sea, tengo una gripe. Valentina también. Y Wisi también. Y... Nada. Eso fue el resumen del viaje. La pasamos súper bien. Mejor de lo que yo pensaba. O sea, en el sentido de que salimos mucho. Porque yo pensaba que yo iba solamente a estar con mi abuela. Y al final compartí con ella. Pero también compartí con mi amiga muchísimo. Y salimos. Y fue súper nice. Y con amigos de allá. Y nada. Eso es todo. Soy la peor. I know that. Pero nada. Recuerden suscribirse. Agarrarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. See you soon. Como dice Valentina. Deja de estar punchando besos.